que nos acompaña, que nos sigue, que nos escribe. Y bueno, pues en este programa la verdad es que nos enfocamos muchísimo en estar al pendiente, por supuesto, del tema de la coyuntura, pero también de tenernos en los problemas centrales de este país. A veces nos comen los titulares, que sí son importantes, sin duda, que tienen que ver con fortunas de diferentes políticos, que Alejandro Moreno tiene un castillo, que ahora tiene una playa, lo que va a suceder con una planta en Nuevo León. Pero luego nos ponemos a pensar en estos pilares y en estos problemas capitales de este país, que sin duda es el tema de la inseguridad, el número de homicidios que hemos normalizado, el número de desaparecidos también, y las diferentes soluciones que han planteado desde hace años, esta guerra contra el narco, tal vez desde 2006, ya 18 años de esto, y que no han funcionado, no ha funcionado, nada ha funcionado, ni una gendarmería, ni una guardia nacional, ni la militarización que se han hecho en estos últimos años en este país como la principal tarea o la principal salida por parte del gobierno de López Obrador. Sigue la crisis de desaparecidos, sigue la crisis de violencia, y cuando nos encontramos con trabajos sumamente valiosos de la sociedad civil sobre estos temas, tenemos que ponerlos en el centro. El día de ayer se publicaba un trabajo que se llama La Otra Militarización, Fuerzas Armadas al Frente de Instituciones Estatales de Seguridad Pública en México, Un Trabajo de México Evalúa. Y, bueno, estamos justamente en esta etapa de transición, estamos conociendo a los diferentes actores del gabinete, hasta septiembre se conocerá quién será el nuevo secretario de Defensa Nacional y quién será el nuevo secretario de Marina, pero puestos centrales justamente por lo que vamos a hablar en unos segundos. Me da muchísimo gusto que me acompañe el día de hoy Sandra Ley, ella es coordinadora del programa de seguridad de México Evalúa. Sandra, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Hola, Javier, qué gusto estar con ustedes, agradezco mucho la invitación y la atención a nuestro reporte. Qué buen reporte, de verdad, qué buen reporte es lo que ha pasado, particularmente en las instituciones estatales de seguridad pública en nuestro país, de 2011 a 2024. Cuéntanos un poco la visión, el porqué de este reporte desde México Evalúa, Sandra. Mira, Risco, tú ya lo decías en tu introducción, que justamente este es un tema que nos ha preocupado por muchos años, al ver a Fuerzas Armadas tomando funciones de seguridad pública, con operativos militares que han prevalecido desde el 2006, la transferencia de funciones de orden civil al ejército, el aumento del presupuesto militar, y claro, eso debe preocuparnos. Pero a veces pensamos mucho en la militarización desde el nivel federal, de un proceso que va de arriba hacia abajo, digamos. Y nuestro punto aquí es que las autoridades subnacionales, en los gobiernos estatales y municipales, también han sido parte de esta escalada de militarización, que como bien decías, tampoco es que nos haya dado resultados contundentes en contención de la violencia. Desde las autoridades estatales y municipales, ha habido también este proceso de militarización, de expandir la penetración que ha tenido las Fuerzas Armadas, y en particular a lo que observamos, pues es la llegada de Fuerzas Armadas a las Secretarías Estatales de Seguridad, en donde si bien después de 2011, en donde habíamos visto un aumento sustantivo de la llegada de Sedena a las Secretarías Estatales de Seguridad, pues Sedena ha ido un poco a la baja, en general de 2011 a 2024, que es el periodo que cubrimos en nuestro estudio, mientras que Semar ha ido a la alza. Y entonces, si tomamos en cuenta Sedena y Semar, hoy por hoy representan el grupo más amplio dentro de las Secretarías Estatales de Seguridad Pública, con el 47% de los secretarios viniendo de Fuerzas Armadas. A ver, eso hay que repetirlo y hay que subrayarlo. 47% de los secretarios de Estado de Seguridad, vaya, me refiero a diferentes estados, vienen desde la Sedena o desde Marina. Correcto. Sedena ha tenido cierta estabilidad en los últimos tres años, pero después de haber tenido un proceso a la baja, pero Semar ha ido a la alza pasando de representados el 3% en 2013 a que ahora representen el 25%. Entonces ese 25 más el 22% de Sedena son el 47%, Javier. Mira, sí, hay dos datos que me parecen sumamente relevantes. Uno, la duración de este tipo de secretarios y las mayores tasas de homicidio en los estados en donde trabajan o en donde han llegado o gente de Sedena o gente de Marina. O sea, esos dos datos me parecen sumamente relevantes. Correcto. Entonces va de la mano, ¿no? Entonces un primer elemento, esto que te mencionaba, y segundo, como bien dices, hay una alta rotación en la titularidad de las secretarías estatales de seguridad pública. En promedio duran un poco más de dos años, pero tenemos lugares que tú sabes, Javier, pues quien ha estado ahora en los titulares recientemente es Guerrero, que destaca entre los tres estados con mayor rotación en su secretaría. En 2011 a 2024 han tenido 12 secretarios estatales de seguridad pública, pero ahí también está en Tlaxcala y Michoacán. Es una rotación sumamente alta que tiene sus repercusiones en la política de seguridad, Javier. Estamos hablando de que no le podemos dar estabilidad a la política de seguridad, no tenemos una visión de largo plazo. Estos militares y marinos suelen llegar en crisis de seguridad. Claro, como está pasando en Acapulco ahorita, o sea, vaya, en Guerrero. Correcto. Particularmente en el caso, el caso de lo que está sucediendo en Guerrero es, aparte, bueno, por cierto, un militar también que llega en lugar del nuevo, como nuevo secretario de seguridad pública. Correcto. Entonces, ¿cuál va a ser un militar? Estamos esperando que esto resuelva algo, porque por supuesto hay una demanda por mostrar que se hace algo. Asumimos que tener un militar es lo que va a llegar a dar esa señal y una solución, cuando en realidad no tenemos evidencia de ello. Evidencia comparada tenemos en todo el mundo, y nosotros además a lo que nos enfocamos es en esta parte de los secretarios, en las entidades de seguridad de los estados, y nos encontramos que en promedio esos estados con perfiles de fuerzas armadas en sus secretarías tienen tasas de homicidio mucho más altas que aquellos que tienen secretarios civiles o de policías de carga. Si te doy el dato de 2022, lo que tenemos es que tenían una tasa de 80 por cada 100.000 habitantes en aquellos estados con perfiles de fuerzas armadas, mientras que aquellos que tienen civiles o policías en sus secretarías tienen tasas de homicidio de 34. Ahora, no es que podemos decir que hay un efecto que llegue el civil o policía de carrera y recontenga la violencia. En realidad es que estamos utilizando a las fuerzas armadas para que lleguen a contenernos una violencia que no pueden contener, porque lo que no estamos apostando, Javier, es en la verdadera reforma que necesitaríamos del aparato de seguridad y de justicia y de poder atender de raíz lo que está afectando a la violencia. Esta expectativa de que el militar va a poder llegar a hacer algo cuando en realidad lo único que vemos es cómo expandimos prácticas de equipamiento, operación, control del crimen, mayores militares incluso a nivel de seguridad municipal, sin cambiar de raíz lo que está generando la violencia. Qué claridad, de verdad, Sandra. Sandra Leyes, coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa y estamos hablando de este reporte, ahorita lo compartimos, se llama La Otra Militarización. Pero entonces lo que habría que decir es hay una amplia rotación, hay mayores tasas de homicidio, digamos también, y esto es muy importante, pues vaya, no ha garantizado absolutamente nada que hayan llegado como secretarios de seguridad. Esto es un análisis de los últimos 13 años, personas que han hecho carrera en la Secretaría de Defensa Nacional, que son militares o que trabajan en la Secretaría de Marina, no han dado resultados, no ha significado que ha llegado la paz o que han bajado los números en temas de violencia o inseguridad. Eso como para dejarlo claro. Y del otro lado, vaya, entonces, desde México Evalúa se tendría que decir que ¿se tendría que apostar a policías de carrera? ¿Se tendría que apostar a eso? ¿Más allá de esta resolución de militares llegando a estas secretarías? Pues fíjate que no necesariamente sabemos tampoco el efecto de tener a civiles o policías de carrera por esta alta rotación, Javier, porque en general están durando muy poco para que podamos evaluar su desempeño. Y el otro elemento que tenemos que decir es que de los civiles que son designados, la mayor parte, su concentración en expertise, en experiencia y su bagaje, es en derecho, personas abogadas, lo cual sugiere una visión más política, Sí, es cierto, también lo anotan. Es absolutamente cierto, sí. Tampoco es que tenemos buena evidencia de que es lo que sí funciona, porque ayer hacemos en esta reflexión de la presentación del proyecto, es que ni siquiera nos hemos dado a la tarea de pensar qué es en lo que en realidad necesitamos del policía, qué ideal estamos esperando, y además la apuesta más de raíz, Javier, de lo que deberíamos estar haciendo para la vía civil, ¿no? En estas, ¿cómo apostamos por una vía civil? Empezando porque, más allá de las cabezas, también hay un proceso que hemos olvidado de la reforma del aparato de seguridad y justicia de lo más mínimo, Javier, de condiciones laborales que las policías no tienen. Y que entonces, cuando llegan estas asesignaciones militares, a lo que apostamos es mayor equipamiento, otras tácticas de confrontación al crimen, cuando ni siquiera le damos seguridad social a nuestros policías. Entonces, ¿cómo podemos aspirar a la profesionalización de la carrera policial cuando ni siquiera estamos invirtiendo en ellas? Sandra, te agradezco de verdad tus palabras tan claras también, y por supuesto este gran trabajo que hace México Evaluó. Ahora lo compartimos. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Javier. Abrazo. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco. ¡Oh! ¡Az Dol einer!